Buenos días, señorías. Sin entrar en el contenido específico de la propuesta de nuestro grupo parlamentario, que hoy viene a pleno como un incumplimiento, diré que la misma referente al despido de 170 trabajadoras del transporte escolar iba encaminada a denunciar dos cuestiones. Por una parte, la privatización encubierta de servicios públicos y, por otra parte, las consecuencias que ello conlleva. Habida cuenta de los resultados que tienen estas sesiones en las que denunciamos los grupos parlamentarios el incumplimiento por parte del Gobierno de las propuestas que traemos a esta Cámara, me gustaría utilizar este tiempo para algo que quizá no sea muy útil, pero sí que sé que al menos reconforta a las personas que están fuera y que siguen las sesiones plenarias o de comisiones, y es trasladar el apoyo tanto personal como político, por nuestra parte, a estas trabajadoras despedidas que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de la situación que denunciamos en el momento de presentar esta propuesta. Quiero decirles que hemos seguido de cerca el caso, ellas lo saben porque seguimos en contacto, y quiero decirles que lamentamos profundamente que los mecanismos de esta Cámara no contemplen ningún tipo de posibilidad para que las diputadas y diputados de esta Cámara, que estamos sensibilizados con su situación, podamos hacer algo por ayudar a solucionarla. Hemos hecho todo lo posible, lamentablemente el Gobierno no ha dado el brazo a torcer, pero sí que queremos insistir para que la gente sepa la situación por la que están pasando estas trabajadoras. Estamos hablando de unas trabajadoras que llevaban algunas de ellas hasta 14 años acompañando a los escolares asturianos de camino al colegio, al instituto, trabajadoras muy precarias, todas ellas mujeres, que cobraban un máximo, e insisto en el máximo, porque era el sueldo más alto de todas ellas, de 250 euros al mes con las pagas prorrateadas por jornadas partidas, trabajadoras que han venido desempeñando su puesto, como he dicho, con una gran inestabilidad y precariedad, algunas de ellas con certificados de discapacidad que de un día para otro se vieron despedidas de sus trabajos sin ningún tipo de justificación. Con el curso escolar ya comenzado, un día se presentan en su puesto de trabajo, como es habitual, y lo que se encuentran es que hay otras personas ocupando sus puestos. Lo que había ocurrido era que el Gobierno del Principado de Asturias cambió sin previo aviso la concesión, la empresa concesionaria, perdón, y se la otorgaron a una UTE entre Alsa y la ONCE. Alsa y la ONCE y la Unión lo que hicieron fue despedir a parte de esas trabajadoras y sustituirlas por otros trabajadores nuevos. La situación de los nuevos trabajadores, y también quiero insistir en ello, que es algo que las trabajadoras me han dicho también muchas veces, porque esta es la dignidad de la clase obrera, que incluso en la situación más precaria son capaces de poner en valor la dignidad de trabajadores que ocupan su puesto, mandándolos a ellos al paro. Los nuevos trabajadores, como digo, no tienen la culpa. Son trabajadores que, además, están todavía más precarizados, porque los que cobraban 250 euros al mes con las pagas prorrateadas han pasado a cobrar 180 euros. Es una situación dramática. Estas trabajadoras, como digo, siguen en sus casas, en el paro, con un agravante, y es que muchas de ellas trabajaban en los comedores escolares de los centros educativos a los que llevaban los niños al colegio. Y se ven en una situación similar de cara al año que viene. En nuestra propuesta pedíamos que el Gobierno del Principado de Asturias mediara, pedíamos cláusulas sociales en la contratación pública para evitar casos como este, en los que las ofertas se dan a las empresas más ventajosas, única y exclusivamente en términos económicos, lo que hace que se den una tras otra bajas temerarias en las contrataciones que provocan que haya sinsentidos como trabajadores trabajando, cobrando de la Administración, incluso sin contrato, a veces. Como digo, no podemos hacer nada. Aquí se acaba el procedimiento. Simplemente trasladar a estas trabajadoras mi desasosiego personal por ver que entramos aquí con la ilusión de poder hacer muchas cosas y que, lamentablemente, por la inacción del Gobierno, podemos hacer muy poco. Pero que sepan que cuentan con el apoyo de algunas diputadas, especialmente de esta Cámara. Y, en ese sentido, quiero aprovechar para agradecer la implicación también personal de la diputada Concha Masa, que desde el principio también se volcó en denunciar esta situación y que ha sido una de las pocas personas que ha puesto cuerpo y alma para defender a unas trabajadoras que, como digo, están pasando por situaciones personales dramáticas. Todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario y, desde luego, lo poco que podamos hacer, que desgraciadamente no es mucho más que la visibilización para ellas y su causa. Y especial agradecimiento también al sindicato Comisiones Obreras, que fueron quienes encauzaron las movilizaciones y quienes consiguieron contactar una a una, llamando a los centros educativos, pateándose paradas de autobús para contactar con estas trabajadoras despedidas y poder hacer las movilizaciones que llevaron tanto a la puerta de esta Junta General como a la Consejería de Educación. Esperamos que el Gobierno, aunque sea tarde, reaccione y que pueda, al menos, enmendar en parte el sinsentido y todos los perjuicios que ha ocasionado a estas personas.